de honor, pudiéramos decirlo así, una vallamesa común, una vallamesa que ha dedicado más de 50 años a esa institución que hoy está de aniversario. Bienvenida, y lo voy a hacer pidiéndole un aplauso a Anita Mola Rodríguez. Bienvenida, Anita, a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes. Buenas tardes. Anita, llegó con 13 años a lo que hoy es el Museo Casa Natal del Padre de la Patria. En aquella oportunidad, cuando llegó allí con 13 años de edad, ¿qué fue hacer al Museo Mico López? O sea, al Museo Casa Natal. Bueno, en primer lugar yo estaba estudiando en La Habana y me enfermé. Entonces cuando mi papá me trae para acá, hay una directora que fue la fundadora de la casa, que es María del Carmen, de Barona Betancourt, y cuando ella ve a mi papá parece que lo veo un poco preocupado y le dice, Mola, ¿qué te pasa que te veo preocupado? Y él le dice que la anime. Y entonces ella le dijo, tráemela para acá. Entré allí con esos 13 años, era una niñita criada de mi abuela, con las malas crianzas de la abuela, y siempre recuerdo que cuando iban a repartir algo, si le iban a dar usted primero, yo al final decía, no, yo no quiero porque yo soy la más chiquita. Pero bueno, eso lo hice cuatro veces seguido, ya después me tuve que ir adaptando al lugar que me correspondía. Claro. Fue para mí un placer entrar allí, porque pude ver esa casa como se restauraba, porque quien llevó esa restauración fue el profesor Francisco Praspi. Una restauración muy minuciosa, que siempre estuvo presente de que todo lo original se mantuviese. Por eso hoy contamos con la techumbre, con los pisos. Y entonces, ya dando, decirte que fue el primer museo que abre la revolución en la provincia grande. Sí. Porque anteriormente los otros gobiernos no se preocupaban por la conservación del patrimonio. Y entonces es cuando se reúne una comisión y se va a determinar, dar un presupuesto para este caso. En los primeros años tuvimos varias confusiones con el público, porque muchas personas no creían de que Céspedes había nacido ahí, ni tampoco el historiador de la ciudad. Entonces, gracias a la visita de Alba de Céspedes, que por cierto la tuvimos en este acto, porque la casa se abre el 30 de septiembre de 1968. ¿Por qué se coge el día 30? Porque el 10 de octubre se va a abrir la ingenio de la de Majagua, y para que Alba estuviera presente ahí. Y en la de Majagua, por eso es que cogimos esta fecha. O sea, el 30 de septiembre se inaugura el Museo Casa Natal del Padre de la Patria, y el día 10 de octubre, coincidiendo con la fecha de lanzamiento en Céspedes en la de Majagua, pues se inaugura entonces el de ese sitio histórico. Empezamos una labor, porque no contábamos apenas con objetos museables. Entonces, el primer objeto que nos llegó fue el cuadro hecho por el pintor italiano, que fue mandado a hacer por la esposa de Céspedes. Y lo va a hacer llegar a la casa Alba, porque ese cuadro, como ella todavía no tenía conocimiento de esta casa, ella se lo daba al Museo de Bellas Santas. Y entonces ella, la que después se preocupa con ir allí, que esto pasara para acá. Y el segundo objeto que nos va a entrar es la espada ceremonial de Carlos Manuel de Céspedes. Entonces, en la otra visita de Alba, yo conversó con ella, porque teníamos muchas inquietudes, y le digo de que para Bayamo no teníamos como casa natal de Céspedes esa. Y ella va a ser la que va a traer el documento donde aclara de que Céspedes sí nace ahí. Porque hay una confusión. Porque el hijo de Céspedes, que lleva su mismo nombre y apellido, nace frente a la casa de don Tomás Estrada Palma. Y parece que Estrada Palma, como era menor que los Céspedes, pues siempre yo decir que ahí nació Carlitos. Y esa es la confusión. Entonces, cuando ella nos trae ese documento, es un documento que el hijo de Céspedes le escribe al director del periódico El Fígaro para aclarar un error histórico, donde dice que su padre ha nacido en una casa hoy de dos plantas en el callejón de la Burruchaga, y que quien nació en la casa de las dos columnas él. Entonces, a partir de ese momento, ya le dimos a conocer al pueblo de Bayamo, al historiador de la ciudad, que Céspedes había nacido en él. Ahora, Anita, para ubicar a los televidentes que nos están viendo ahora, el callejón de la Burruchaga es lo que hoy es la calle Maceo, frente a la Plaza de la Revolución, donde está la casa natal del padre de la patria. Y la casa donde nace Carlitos, el hijo de Céspedes, ¿cuál es hoy? Es la calle, lo que es Máximo Gómez, frente a la UNEA, frente a la casa de don Tomás Estrada Palma. Ya, calle Céspedes. Es la calle San Salvador, es la calle del Salvador en aquella época. En aquella época, calle del Salvador. Anita, ha tenido la oportunidad durante todos estos años de recibir en la casa a tres presidentes. Cuéntenos. Bueno, el primero fue el presidente de Cabo Verde, que fue traído por Juan Almeida Bosque. Fue una visita de las primeras que hice, que digo y hoy cuento que fue la mejor visita que hice. ¿De verdad? Porque tenía, estaba en esos momentos pasando un momento muy duro, porque mi papá había muerto un 19 de mayo, y esa visita la tuve que atender un 2 de junio. Es una visita que es un extranjero, que tú te tienes que preparar para decirle al intérprete, esperarte le diga y esperar donde me quedé para continuar. Pero parece que ese mismo estado que tenía me hizo hacer una cosa bien, porque hasta yo misma me lo sentía. Y todavía yo no había terminado con la visita y Almeida me iba tocando por atrás y me decía, eres una bárbara, te la comiste. Y era adaptar el guión del museo en 15 minutos y después ir a explicar el surgimiento del himno nacional en la iglesia. Y después que yo terminara un coro interpretado por 12 muchachas, como en aquella época interpretar el himno nacional en su partitura original. Yo cuando estaba explicando en la iglesia, yo veía a algunas personas como que se emocionaban, o las lágrimas se les salían, y yo decía, bueno, ¿qué estaré diciendo? Pero no tuve que esperar, porque cuando ya terminó ahí, muchas personas se acercan y me dicen, ay, tú contabas aquello, como que estuviéramos viviendo la época. Digo, bueno, ya sé que no dije nada mal. Y entonces es Almeida quien manda cartas de felicitación al gobierno y al partido por esa visita. Ya al tener esa carta de felicitación, cuando ya el comandante sale de vacaciones, decide visitar a Grama, y entonces me llaman junto con la directora del museo, que en aquella época era Rosa Serrano, y ahí me dicen que vamos a atender una visita de primer nivel, que todavía yo no sabía quién era primer nivel, y que el gobierno y el partido habían determinado que era yo. Era el mes de diciembre, le dijeron a ella, no la pongan a hacer nada, porque como no soy asmática, y entonces yo me recuerdo que, pero que el museo tiene que brillar. Mis compañeros limpiando, y yo por ahí, vamos, mis esclavitas, como yo no estaba haciendo nada, hasta que llegó el día. Entonces cuando llega el día, se esperaba la visita por la mañana. A las 11 de la mañana, ¿quién llega? La seguridad personal de Fidel. Me preguntan que si yo soy la que los va a atender, que qué tiempo me va a estar, yo le explico. Y me dicen, cuando empieces a dirigir la visita, no seas lenta, porque si eres lenta, él te va a comer a preguntas. Entonces digo yo, bueno, ya me montaré en una bicicleta china. Cuando la visita me dijeron, no es ahora, es a las 3, yo allí, y ya a las 3, no era a las 3, ya a las 2 y cuarto, me dicen, ponte en la puerta del centro. Cuando me pongo en la puerta del centro, este, y cuando vengo a ver, ya tenía a Fidel echándome los brazos. Ahí fue que me di cuenta quién era el primer modelo. Empiezo a dar la cordial bienvenida, y cuando le doy la cordial bienvenida, él se me va un poco adelante. Y entonces digo yo, comandante, por ahí no comienza la exposición. Y es cuando él me dice, es verdad, tú eres la que manda. Tuvo que virar, y la primera pregunta que me hace es, ¿qué edad tiene Cambula cuando confecciona la bandera de Céspedes? Porque la imagen que tenemos de ella es mayor, y ella lo hace a los 16, 17 años. Entonces, ahí, todo un recorrido, se habló de la vida de Céspedes, en una me dijo que me iba a meter un gran aprieto, y fue que lo tuve que llevar al baño. Y de esa visita, una de las cosas que más me emocionó, fue cuando Fidel le pide a la profesora que interpretara un número que tuviera que ver con Bayana. Y cuando ella coge el violín, un poco nerviosa, empieza a tocar la vallamesa, Fidel, que era rosado, escuchando a la vallamesa, se va poniendo rojo, se aprieta las manos y me dice, esto es emocionante, esto es inolvidable. Tú sabes lo que es escuchar en Bayana, en esta casa de la vallamesa. Entonces me dijo, todas estas fotos que se están tirando, tienen que quedar para la victoria. Que el pueblo, que cultura, y es la exposición que hoy mantenemos. Y entonces, cuando ya yo le pido que nos firme el libro, nos va a poner lleno de infinitas emociones, inolvidables impresiones. Me marcho de esta histórica y gloriosa casa que dio cuna al Padre de la Patria. Cuando el museo se funda, se funda con un colectivo de 12 trabajadores. 12 trabajadores, el cual que tuvimos que hacer una labor de restate, porque no teníamos los objetos suficientes. Y se abre el día 30, pero se tuvo que cerrar. Y se va a abrir después, el 12 de enero del año siguiente, porque entonces ya teníamos todas las salas completas. Es un colectivo que siempre nos hemos destacado en la labor, el reconocimiento de Céspedes, de ese esfuerzo, de unir siempre todos los criterios y trabajar en ellos. ¿Qué ha pasado por allí? Ocho directores. Hoy tenemos el número 9, que es un director muy joven, pero que es muy talentoso, muy culto, con mucho deseo de hacer. Y es el director que, bueno, nosotros queremos porque nos va a seguir guiando y nos va a llevar hacia adelante, que eso es lo que merece la casa natal del Padre de la Patria. A mí, cada vez que hablo con Anita, me emociona oírla hablar porque ella habla del Museo Casa Natal como su propia casa. Es mi casa. Yo no digo museo. Una vez me requirieron porque decía, mi museo. Y es el sentido de pertenencia que tengo y la obligación que tengo, porque además yo soy una de las que le trato de la conservación de los pisos, todas esas cosas. Entonces yo siento eso como mío. Llega hora de que yo ya no estuviera trabajando, aunque no voy a decirle nada. Se lo iba a preguntar a Anita, que si no se iba a jubilar. No la digo. Y entonces, primero cuando me iba a jubilar, vino el Bicentenario de Céspedes. Decía, no puedo dejar el museo así. Luché, luché para los cambios que se hicieron, el montaje, todas esas cosas. Que como te comentaba ahorita, pues, Díaz Canel fue ese que siendo presidente ya... El tercer presidente. Sí, fue el que le empecé a pedir cosas para el museo. Y entonces tuvimos buena suerte, que casi todo lo que pedimos se nos dio. Y esto ha ayudado también al trabajo propio del museo en la actualidad. Claro que sí. Hay una persona, una vez, cuando yo estaba atendiendo al que tiene asuntos históricos del Comité Central, que yo decía que Fidel había dicho que yo era la que mandaba, ¿no? Y entonces el vicepresidente del gobierno le decía a Federico, Federico, ¿aiga lo que está diciendo Anita? ¿Es verdad eso? Dice Federico, ¿qué? Y entonces él le explica, dice Federico, si Fidel lo dijo, ella primero y yo después. ¿Y qué dijo escribano? No podemos andar por esta zona, que es una zona caliente, porque saben que si van, yo pido. Y cada vez que haga falta algo, yo pido. Pero no me respondiste. ¿Cuál? No te vas a jubilar por ahora, ¿verdad? No. Estoy comprometida a ayudar al nuevo director. Qué bueno. A nosotros nos alegra, Anita. No te vayas todavía, sigue ahí, que esa es tu casa, como es también la casa de todos los bayameses, que amamos la historia y que amamos la obra de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Cincuenta y cuatro años en el museo? Cincuenta y cuatro. ¿Tu único centro laboral? El único. Qué bueno. Pero además, Anita mencionaba a su señor padre, a quien tuve la oportunidad de conocer, yo era muy pequeño, yo era un niño, pero sí lo recuerdo y lo recuerdo como una de las personas que más hizo por Bayamo y por su cultura y por defender la parte patrimonial y todo lo que tenía que ver con la cultura comunitaria y con el rescate de nuestros valores y de nuestra identidad. Y creo que no hay mejor regalo a la memoria de tu señor padre de Mola, como lo conocimos muchos, que tú sigas ahí defendiendo también la cultura desde la historia y desde patrimonio. Muchísimas felicidades, Anita. Gracias. Mucha salud para que siga Anita ahí en la casa natal del padre de la patria. Vamos a seguir hablando de la casa natal y de su aniversario que es hoy. Una pausa y de regreso tenemos más.